Hoy se cumplieron tres días de haberse realizado trabajos de prevención en la parte baja del Parque Biosaludable El Vergel. Pese a esto, un tubo que conduce agua sigue afectando la labor realizada. Los trabajos que se realizaron como prevención a este sector del Parque Biosaludable El Vergel siguen a la expectativa, ya que luego la intervención que se hizo con maquinaria pesada al sector que se desmoronó por una creciente, este tubo que conduce agua al lecho del río y al parecer de la empresa Agua de Muga sigue socavando el material depositado luego del trabajo hecho. Situación que preocupa, pues con otra creciente, este trabajo se lo podría llevar de nuevo el río. Una vez más, se hace un llamado a las entidades respectivas para que le pongan el ojo al tema. Uy, le ha notado lo a Isa, CNS Noticias Buga.